Bueno, cuando yo vi esa explosión, yo sentí que de repente se me derrumbó el mundo. Sentía que mi vida se estaba vaciando. ¿Tú sabes lo que eso significa para mí? Yo sé que no debería decirte esto, pero ¿cómo hago? Si cada vez que te debo, te alegras la vida. Lo único que a mí me dio fuerza esa noche fue pensar que te iba a volver a ver. Siento que este amor que siento por ti es mucho más fuerte que yo. Calle Luna, Calle Sol. Martes a las 9 de la noche. Adiós.